El Colegio Concertado de la Inmaculada de Ceuta está este viernes de romería. Como cada año en estos días de mayo, alumnos y profesores se visten de romeros para celebrar su festividad en honor a la Virgen. Desde primera hora de la mañana, en el patio del centro educativo, el alumnado se iba preparando para salir en procesión hasta la Iglesia de los Remedios. Allí ha tenido lugar una serie de ofrendas a la Virgen, también lecturas y no han faltado las canciones religiosas para amenizar la jornada. Una mañana festiva y de convivencia entre todos los alumnos del centro, que cada año esperan con ganas la llegada de este día para disfrutar de la romería del colegio. La Virgen 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 La Virgen